Este es el turno ahí de José Lito, un espelotero profesional de las grandes ligas, béisbol. Estamos aquí en este torneo de softball. Viene el disparo ahí, el lanzamiento, es un hit. Hacia el desfil, viene el corredor, hacia la goma, sube la primera carrera ahí, impulsada por Juan José García, que cumplió, porque de haberse ponchado, había pasado este video dos veces por el rincón cebicano, la página de los cebicanos ausentes. Eso fue todo de aquí, desde el segundo play, el play más pequeño que tenemos en Cebico, para todos los usuarios de este espacio cibernético. ¿Tiene que grabar el novato? Sí, también se grabó el novato.